... 8 menos cuarto de la noche, se cumplió la segunda vuelta electoral y se esperan los votos, los datos, perdón, oficiales de esta segunda vuelta. Sumamos a Luis Bruchain. Cecilia. Hola Luis, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te vamos a pedir tus primeras impresiones, el primer análisis a propósito de lo que está ocurriendo en el día de hoy. Bueno, yo la verdad que fui a votar y en la mesa donde yo votaba, en general en la escuela donde yo votaba, había muchísima menos gente que en la elección anterior. Algunos dicen que es porque, como era uno u otro, eran dos nada más, como era más rápido... Sí, puede ser eso, puede ser también que la gente se atrasó más para ir a votar. Por el frío, por las vacaciones de invierno. Me fui con la sensación de que iba a haber usted mayor ausencia, digamos, de votantes. Parece que hay 10% menos, por lo menos, de gente que fue ahora a votar que la vez pasada. Sí, porque yo escuchaba que la vez pasada fue del 73%... Al balotaje anterior, decís vos. No, en la elección anterior. ¿En la primera vuelta? En la primera vuelta. Claro, en el 73%. Fue del 73% la asistencia y ahora decían que era del 68, 69, 70. Sí, algunos dicen 65 también, pero habrá que esperar ese dato también. De todas maneras, sí, menos gente fue a votar efectivamente. Sí, que es un dato... Sea el frío, vacaciones, el desinterés o la rapidez. Sí, que es un dato previsible, también, porque también el resultado estaba como bastante... Muy consolidado, era muy difícil para Firmus probablemente dar la vuelta ese resultado. La diferencia entre los dos candidatos en la primera vuelta había sido muy grande. Y eso, tanto para uno como para otro lado, probablemente le quitaba entusiasmo al voto. Claro. Pero lo importante es que se cumplió la segunda vuelta, tal cual lo marca la ley. Yo creo que sí. En algunos sectores, de alguna manera, trataron de responsabilizar el hecho de que se hiciera la segunda vuelta por un capricho del candidato de Frente para la Victoria. Lo cual creo que es una equivocación, porque lo que hizo el candidato de Frente para la Victoria fue cumplir con la ley, con la constitución de la ciudad, que establece que si uno de los dos candidatos, o algún candidato en la primera vuelta no saca más del 50% de los votos, hay que hacer la segunda vuelta. Y yo creo que es importante que la segunda vuelta se haga cuando no se dan esas condiciones, porque si no se sienten precedentes muy peligrosos, donde participar o no participar tienen proyecciones políticas, significados políticos perversos, que no están directamente relacionados, digamos, con el resultado en sí de ese momento. Yo creo que hay dos antecedentes en elecciones nacionales, donde algunos de los dos competidores desistieron de participar en la segunda vuelta. La primera vez fue justamente la primera vez que se iba a aplicar la segunda vuelta en elecciones nacionales en la Argentina, que fue el 11 de marzo de 1973. Se salía de una dictadura, la dictadura de Lanuce, había una proscripción, que era la del general Perón, y el candidato peronista, que era Héctor Cámpora, había alcanzado el 49,5 de los votos. Pero dentro del Frente Justicialista se estimaba que había pasado esa cifra, que había pasado el 50. Se decía que había llegado el 50,1% de los votos. Se estaba en esa discusión. Entonces, en ese momento, la realización o no de la segunda vuelta tenía una importancia con relación a la dictadura. Y en ese sentido, el candidato que había salido segundo en esa elección, que era Balbín, candidato del radicalismo, tomó una decisión de aporte democrático, digamos. En ese sentido de no hacerle juego a la jugarreta que quería ser en ese momento el gobierno militar y desistió de participar en la segunda vuelta. La otra oportunidad en que se dio... O sea, lo que quiero decir aquí es que participar o no participar en la segunda vuelta ahí tenía un contenido político que iba más allá de la participación en sí, que tenía que ver si hacerle el juego, con hacerle el juego a la dictadura o con aceptar las reglas de juego de una democracia que se avecinaba en ese momento. Además, con un 49,5 o un 50%, digamos. No había ninguna duda en ese caso. No muy cerca a lo que reclamaba la ley. Y en el segundo caso, bueno, es más conocido porque es más próximo en el tiempo, que fue el 25 de mayo del 2003, cuando ganó la primera vuelta Carlos Menem y el segundo en esa oportunidad fue Néstor Kirchner con el 22%. Lo sacaron el 27% y el 22%. Para Menem eso era un techo. Kirchner seguramente iba a recibir los votos del resto de la oposición y tenía la posibilidad de ganar con más del 70% de los votos. Si no se hacía la segunda vuelta, el gobierno de Néstor Kirchner sería un gobierno muy débil porque iba a tener solamente el respaldo de ese 22% que había obtenido en la primera vuelta. En este caso, la decisión de Carlos Menem de no participar en la segunda vuelta tuvo una intención perversa que fue el de que asumiera un gobierno débil. Porque el sentido de la segunda vuelta es ese. Es tratar de que el gobierno que asuma, un gobierno democrático que asuma, tenga por lo menos el respaldo de la mayor parte de la ciudadanía. Para impedir gobiernos débiles, gobiernos que no tengan respaldo importante de la población. Bueno, en los dos casos, participar o no participar, obedecían a un sentido que iba mucho más allá de la elección misma. Por eso digo yo que si hay segunda vuelta establecida en la Constitución, los dos candidatos que van a participar en la segunda vuelta, de alguna manera tienen que asumir ese compromiso y hacerla. En este sentido yo creo que fue importante, tanto para Macri, arriesgar ese 47%, que era una cifra tan importante que había logrado él en la primera, que logró en la primera vuelta, como para Firmus. Porque él asumía una segunda vuelta en condiciones muy desfavorables. Claro, claro que Firmus también esperaba en esta segunda vuelta sumar más votos para quedar en un segundo lugar, salvo que un milagro político cambiara la situación, un segundo lugar importante dentro de la capital, ¿no? Yo creo que eso... La definición estaba dada en la primera vuelta, esa participación. Los votos nuevos que tenga Firmus en esta segunda vuelta son votos prestados, de alguna manera son votos de otros partidos políticos, de otras fuerzas políticas. De todas maneras, el 27% que logró Firmus en la primera vuelta lo sitúa muy bien en la capital para las próximas disputas, digamos, dentro de dos o cuatro años. Yo creo que el escenario de fondo en esta segunda vuelta son las elecciones nacionales de octubre. También en un ratito me gustaría que habláramos de la conformación de la legislatura porque el PRO no tiene quórum propio, necesita de cinco aliados para obtenerlo. Eso lo desarrollaremos en un ratito. Ahora nos comunicamos con Fernando Alonso. Fernando, adelante. Acá estamos, Cecilia, esperando más reflexiones en el búnker de Firmus Tomada. Aquí en Santelmo, esta es la sede del Suter e indudablemente hay muchos representantes del gremio. De hecho, el primero que habló esta tarde fue Víctor Santamaría, el titular del gremio. Luego fue Quevedo diciendo que iban a esperar los resultados. Estos resultados donde tendrá, ya cuando salga oficialmente, tanto Firmus como Tomada, la proyección de votos del PRO, del Frente para la Victoria y también de lo que puede llegar a ser la votación en blanco. Ahora, ustedes estaban hablando recién de la conformación de la legislatura. Bueno, claro, que cinco legisladores por el Frente para la Victoria, dos de Diálogo por Buenos Aires, estamos hablando de Cerruti y Form, y también, perdón, de Ibarra y Susana Rinaldi, y dos legisladores también por Nuevo Encuentro, que es Cerruti y Form. Bueno, hablando de Nuevo Encuentro, quien se sumó hace instantes nada más acá, fue Martín Zamatela, quien está con Firmus y Tomada. También el ex canciller Jorge Tayana. Son algunos de los que están presentes precisamente en este búnker. ¿Quiénes son los que hablan hasta el momento? Bueno, están hablando de la posibilidad ya de cómo realizar alianzas o estrategias de cara a la legislatura. Cómo hacer, en todo caso, que los proyectos y las ideas que impulse Mauricio Macri puedan debatirse a tal punto que se frene, con mucha fuerza de ley, esto es lo que decía Gabriela Alegre a sus instantes, que se frene esa decisión que ha llevado a Macri, por ejemplo, a vetar 77 leyes en lo que fue este periodo de cuatro años en que ha gobernado. Claro que todos ya hablan de un posible triunfador, de Mauricio Macri gobernando hasta el 2015, y las explicaciones del porcentaje que haya sacado en esta segunda vuelta, el Frente para la Victoria, es seguramente lo que se está debatiendo en este momento, cómo lo van a explicar o cómo lo van a decir. Figuras nacionales, seguramente que participarán aquí en este chico escenario, Florencio Randazzo, Esquiavi y también, entre otras cosas, Ginés González García. Vamos a esperar, porque está prometida la presencia de alguno de ellos para minutos nada más, así que en instantes volvemos aquí desde el barrio de San Temo, ustedes en Estudios. Muy bien, Fernando, muchas gracias. ¿Cuáles serían, Emilio, los principales desafíos que tendrá la próxima legislatura en diciembre, a partir de diciembre? Bueno, para empezar, tener quórum. Eso quiere decir que el macrismo empiece a discutir leyes que tal vez en algún punto, a negociar leyes que ellos quieran presentar, pero también leyes que quiera presentar la oposición. Esto es muy importante, ellos necesitan cinco legisladores para conseguir ese quórum, eso va a hacer que se avancen en un montón de leyes, creo, como primer sentido, que se avancen con algunas leyes, porque lo que el macrismo quiere impulsar, lo va a tener que devolver de alguna u otra forma. La ley de basura cero, la reglamentación de esa ley es importantísima, se está gastando muchísima plata, digamos que la basura es muchísimo dinero, mucha gente no lo sabe esto, la gente no está separando la basura en sus casas, ese va a ser uno de los puntos, aunque parezca minúsculo, va a ser un punto enorme, y después el déficit habitacional que tiene la Ciudad de Buenos Aires, 500.000 personas bollando, alquilando, muchas veces pidiendo garantías prestadas, ese es un problema enorme en la Ciudad de Buenos Aires, que el gobierno porteño no lo ha atendido, y tampoco lo ha atendido el IBC, y hay muchísimas, y esto con la entrada de los cooperativistas me parece que va a ser importante, hay muchísimas iniciativas cooperativistas, pequeñas cooperativas, para empezar a reglamentar, a tratar, etc. Así que va a haber como por lo menos algunos dos o tres ejes, en los cuales el macrismo va a tener que aflojar por ser la primera minoría y ya no tener un quórum propio. Muy bien. Volvemos a la sede del Frente del Pro, vamos a hablar con Juan Carlos Bartolota. Juan. Sí, muchas gracias Juan. ¿Sí, me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, perfecto. Estamos, decíamos acá, esperando que de un momento a otro comience a hacerse una suerte de mini actos, si quiere hacer al menos así, una nueva aparición pública de los máximos dirigentes del Pro, que va a ser, se dice en algunos, un par de minutos aproximadamente en el escenario que se ha montado aquí en el centro de convenciones de la costa de Salguero. Decíamos, mientras tanto le vamos a preguntar a Rabino Berman, ¿cuál es el resultado que ha dejado para usted esta campaña electoral? Bueno, muy contentos con la respuesta de la gente, con la posibilidad de la participación, cada vez más activa. En mi caso particular, haber podido ingresar a la política partidaria, donde el Pro me da un espacio aceptando mi diferencia y el afecto y el apoyo de la gente. Nosotros, de hecho, ya fuimos electos en la primera vuelta, con un número más que contundente, pero ahora con un gran compromiso y una gran responsabilidad de, bueno, esperar el escrutinio oficial y final para que, como todos estimamos a esta altura de la noche, la reelección de Mauricio Macri nos permita seguir trabajando. ¿Qué esperan para los próximos cuatro años? Profundizar la agenda, ¿no?, de lo que está pendiente, que no es poco, pero seguir buscando el reconocimiento de los logros, que son muchos, y trabajando con otros sectores y con otras fuerzas para que no pensemos igual, pero estemos juntos trabajando por el bien común. ¿Qué ideas tiene para la legislatura? Bueno, yo ahora, por supuesto, asumiendo el 10 de diciembre, ya ponerme en contacto con los compañeros del bloque y con otros referentes de otros partidos para interiorizarme en qué comisión y sin qué áreas puedo sumar, desde el sentido común, desde mi formación, ponerme a disposición y también hacer mi aprendizaje. Muchas gracias. Sé que tiene que subir ahí al escenario, está, como habíamos dicho, Cecilia Juan, está previsto que a esta hora, justo como habíamos anunciado, se va a llevar a cabo en el escenario una nueva presentación de los dirigentes del PRO. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Tenemos la palabra de Martín Sabatella y también del ex canciller Jorge Tayana, en el momento en que ingresaban allí a la sede del Frente para la Victoria en la calle Venezuela. Queremos juntarnos con Daniel Filmus y con Carlos Tomada, queremos ahora sentarnos con ellos, ver cómo están, vamos a recibir los datos. No quiero dar un número sin conocer, sin tener esa actitud, además de que no se puede. Pero así que vamos a ver, vamos a ver, estamos acá. ¿Qué es el primer resultado que se andan conociendo por las primeras mesas escrutadas? Déjame ver, déjame ver cómo sigue esto, déjame ver los datos, déjame ver cómo están. Vamos a juntarnos con Daniel y con Carlos ahora. Creo que nosotros tenemos una propuesta de país y tenemos una propuesta de ciudad y bueno, hay que persuadir, la política es persuasión, así que seguiremos trabajando todos en esa dirección. ¿Algunos quieren llevar esto al terreno nacional? Es decir, que esto puede ser una antesala, lo que va a pasar en octubre. ¿Tiene algo que ver? ¿Algún correlato de la elección con la de octubre? Bueno, si vamos a los términos nacionales, esta es una elección local, por un lado, con lo cual es bastante distinto. Y en segundo lugar, en general, los resultados de la ciudad de Buenos Aires a nivel presidencial han sido distintos de quién ha ganado a nivel nacional. El que gane en la ciudad, en general, no gana a nivel nacional. Particularmente el peronismo, en general, ha triunfado en la mayoría de las elecciones y muy escasamente de veces ha podido triunfar en la capital. ¿A qué decir? Creo que no. Es una elección local, por supuesto, es una trascendencia, pero me parece que es una elección local. Bueno, quiero decirles... Sí, Juan, Federico Pinedo está hablando en el escenario, dijo que no se nos permite textualmente, no se nos permite dar datos hasta las 9 de la noche, vamos bien, dice que estamos ganando. Decía Federico Pinedo, presidente del bloque de diputados nacionales del PRO, que busca su reelección en octubre, y vamos a escuchar qué dice justamente en este escenario aquí. que era trabajar por la unidad de los argentinos, trabajar por el respeto, trabajar por la tolerancia, trabajar por el diálogo, trabajar por la construcción, trabajar por un proyecto de desarrollo para la Argentina, trabajar para un proyecto nacional y no para un proyecto de poder. Y por eso es que hoy me acompañan en este escenario varios de los candidatos que en distintos lugares del país lleva el PRO. Le voy a pedir primero un fuerte aplauso para nuestro candidato a diputado nacional por Córdoba, Eduardo Mondino. Para nuestro candidato a diputado por San Juan, Hugo Ramírez. Para nuestro candidato a diputado, no, perdón, a diputado no, a intendente de Vicente López, Jorge Macri. Para nuestro candidato y próximo intendente de Lanús, el hincha independiente, Néstor Grindetti. Para el candidato y futuro gobernador de Entre Ríos, Mandy Saliba. Y para una persona extremadamente importante para el PRO y para la política. para una... ¡Miguel, Miguel! ¡Olé, olé, 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 olé! Para quien nos demostró que para hacer política hay que tener compromiso en el corazón, hay que mostrarlo y hay que ser creíble. Y ese fue el resultado que tuvo Miguel en la provincia de Santa Fe. Bueno, estos candidatos representan a muchos más. Acá hay un futuro candidato que es mi hijo Juan, pero... Estos candidatos representan a muchos candidatos más que en todo el país representan las banderas del PRO, las banderas del cambio, las banderas del futuro...